¿Cuáles serían las alternativas para mejorar las sinergias entre las universidades, los jóvenes profesionales y las empresas? ¿Cuáles serían las características de este nuevo segmento, del segmento I, del segmento nacido después del año 1981, del segmento que está revolucionando los patrones de comportamiento, las políticas y los procesos de las compañías a nivel mundial? La idea era entender la generación Y. Yo me siento parte de esa generación en varias características que nos representan, en el sentido de que nosotros queremos trabajar, pero queremos que cuando vayamos a trabajar haya un buen ambiente de trabajo, el lugar sea divertido, tengamos una buena relación y un buen trato con nuestros jefes y con nuestros compañeros, nos evalúen por los resultados que hacemos y no solamente por el tiempo que pasamos en la oficina. Ya hace varios años que estamos trabajando con el tema de la diversidad y particularmente el tema de la diversidad de edad es uno de los que más nos atrajo, porque es uno de los que está presente en la problemática de las empresas. No aborda igual la tecnología un X que un Y, fundamentalmente porque para un Y, es decir, los jóvenes, los más jóvenes, la tecnología pertenece al mundo de lo natural. Un X podríamos decir que el trabajo es parte de él, el Y por otra parte tiene una visión más pragmática, se pone fuera del trabajo y el trabajo pasa a ser un medio para conseguir algún fin. La oportunidad que vemos con las generaciones tiene mucho que ver con la capacidad que tengan las personas en las empresas de lograr que trabajen juntos. O sea, acá no se trata de analizar a los Y como si fuesen bichos raros, irreverentes, no comprometidos, etc. Porque esos son todos juicios de valor desde nuestro propio modo de pensar. Lo importante es entender por qué operan así y entender el valor que tiene para una organización esa forma de pensar y esa forma de trabajar. Nosotros creemos que los Y tienen mucho para aportar en tecnología, los X y los boomers tienen mucho para aportar en experiencia empresarial y la combinación de esas dos cosas, bien utilizada, sin tratar de imponerle unos a los otros su forma de pensar o de hacer las cosas, sino tratando de sumar una forma con la otra, es lo que llamamos integración. Gracias. 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 Gracias.